que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo no gusto la moda para arriba que está respon en la volante la verdadera volante no gusta ver que lo que a ver si pecamos en que sea uno o dos y la plantilla que hicimos ayer para que hicimos ayer la verdecita ellos la vieron esta nosotros esa no la hicimos ni nos la llevamos ni nada esa partió mi gente y nosotros la conseguimos esa que está ahí esa partió y nosotros la conseguimos una flor verde con negro tanitra yo la veo bien y tu candado ella lo que tiene como esto muy para arriba muy chiquito como el pendón muy para arriba el pendón tiene que estar como por ahí está muy para arriba no como por ahí tiene que ser pendón está muy arriba demasiado arriba de mucho de ser perdón ya está de gante le estamos tratando arriba y la actividad se le hizo a me ayer como darle a ver que pecamos si corremos con suerte si no nos la queman o no la llevan a ella ya no llamo uno a nosotros así que vamos uno a los otros tenemos no pues tiramos a poner un minuto denle me gusta mi gente suscribanse estoy en la campaña de notificaciones nuevo vídeo gente subiendo la verdadera azotea no bulto estamos hablando una de una vez allá abajo déjenme enseñar a ver si yo la pueden ver en la llave estamos hablando una la brisa está para arriba hoy para que está la brisa pero mira una y mismo por esta alta loco o esta alta rey pero loco está raro no hay sombra en ningún lado hoy a la volar ya a volar no bulto como es esa abuela bueno ya se está volando ya como se no se va de lado ni nada están volando padres y padres mi gente no bulto cuidado que la gente de una vez lo que se ponen a la llamo mira la negra ya donde se ve denle me gusta mi gente el vídeo suscríbanse de la campanita notificaciones sí pero está lejos yo la veo ya se ve o pero está tan metiendo de una vez ahí mi madre ten cuidado ella dice que se sigan confiando y que la manden es que ellos no saben quiénes son los que estamos aquí ya lo van a llegar de que lluvan que se enrede que la bajemos como un peñón para acá y metiéndola feo que están eh o pero mira otra donde la están mandando ahí mira otra donde viene candado ahí otra negra hay mucha negra hoy yo no sé cuál es el friqueo pero ella estaba mandando la verdad como que no están en eso mírala ahí donde la están metiendo eso es ahí que lo que hay bueno mi gente se nos quedó una ya ya se nos quedó la estrella araña ya mirenla ya en la mata que da no la hizo quedar la negra loco mirenla que da ya la negra hizo que se quedara vamos a tener que volar a verle ahora o la saca de candado ahí viene que lo que no bulto la sacate para mí eso se va a quedar ahí y se quedó volando una vez mira ve que tiene entre la para acá como ve que tiene para que no vuelva a quedarse por allá dichosos fuimos que la pudiste sacar qué fue lo que le dijo pensé que se iba a quedar loco yo tenía en mente volar a la otra ya creo que me chocó la planta ella pensaba que se iba a quedar yo también yo la iba a buscar el menú lativo si se dio cuenta que estamos aquí arriba ya no hay brisa loco no hay brisa rifón está como loca ahora qué es lo que tiene ahora que no quiere como volar después que se quedó ahí se puso bélica la otra está allá arriba serenita si no la hizo quedar loco está allá arriba hasta la otra pues ya arriba está mira ahora ya vinla y nosotros ya la están mandando el problema que quieren hace rato hay que lo que es como un problema mi gente mira la jalan de una vez que lo que bien que le iban a enredar era ahora sí ahora sí candado ahora sí candado ahora sí candado ahí viene la planta mi gente no bulto ahí viene la planta qué fue lo que nos llevamos qué fue lo que nos llevamos una negrita de una vez por ahí anda otra por ahí anda otra candado por ahí anda otra está todo de granaje está todo de granaje por ahí anda otra lo que tenemos que la jala de una vez la manden de verdad trata de desenredar la plantica el menor que lo que liando el verdadero hilo el lía lo menor que lo que que anda uno va a enlíar el hilo cuando la está desenredando no hay sombra en parte loco y el sol está duro la primera del día mi gente no bulto denme gusta suscríbanse ativen la campanita de notificaciones ya la de desenredar porque tú lo hiciste rápido anda en chuqueteo tú la verdadera planta mi gente no bulto ya lleva una abajo mírenla ahí tira no bulto llega una abajo el sol está duro el sol loco saco de tiempo si el sol está duro hoy si está demasiado duro está prendido en llamas ya lo bien de una vez para arriba para que te enreda yo creo aquí aquí como si se va a la plantita de una vez te apure que ya va la primera que nos llevamos ahorita si lo hacemos hasta con jenés cuando viene a ver lo hacemos yo no sé qué pero hay chichibada como brega de volado esta la araña la estrella araña que hicimos ayer la brisa tiene un descontrol que yo no sé para dónde está le digo que chichibada se vuelve loca se quiere medir para todos lados se quiere meter para todos lados se quiere meter también esa está bélica ahora la que nos llevamos que sigan mandando a la negra que estamos volando para que le demos también ahora no quieren volar ninguna no quieren volar ninguna ahora bueno se está yendo esta ya la bola esta ya es que la brisa está como rara mire para dónde está la brisa hay un mal tiempo cuando hay mal tiempo que la brisa se pone para ahí déjame ver esta planta déjame verla déjame ver qué fue lo que esa planta déjame ver cómo está deja que la abuela el rey ponte para acá la abuela la brisa agarra ahí la plantita vamos a ver que la verdadera planta es igual ahí mi gente la gente de uno que se suscriban al canal apoyen el contenido que les traemos activo todo el tiempo día por día por la cubana aquí tengo la que contó 85 ellos saben que lo que la negrosa que nos llevamos ahora mismo vamos a ver porque ellos estaban volando una negra tú viste ahí cuando íbamos subiendo claro claro tiene la verde velo ahorita ahorita de la calle sí pero que país estamos muy alto loco estamos alto 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 pero la ley está en geladería esto la ley haciendo su juguera para el que cree que la ley no lajea también yo voy a ver que lo cree para el que cree que la ley no lajea quien dijo que yo no lajea la gente cree en eso que no lajea la ley llévasela llévatela lo que tú quieras 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 yo te decidí la tuya nunca se va a ver de cabeza voy a la ley voy a la ley voy a la ley están muy lejos están muy lejos hay hay bobote no quieres jalar no quieres jalar hay bobote no quieres jalar hay se lo quiera que onda que onda se sacó la ley que onda mira la onda mira la onda en la ley que lo que le activo a la mierda y que potrito ese tipo para que para el que cree que la y no la llegaba otra más ahora te llevo uno abajo ahora ya usted sabe por los inventaron de curso todo el mundo queda bien vamos allá el pico deshaciendo la ley y ya los bolos la suya tengo la regla que nos llevamos a cuarta aquí pero ya tú sabes la ley del me gusta mi gente al vídeo suscríbanse en actividad pero el pico está volando pico no ponte para los tuyos bueno la ley la ley no es niñeza ¡Ay, mi madre! No hay juideros. Hay juideros. Ahí están, ahí están, ahí están. ¡Ahí sí! Está asustado este. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! está asustado Pícoro y ahí Chihuahua, ahí, ahí, a ver Pícoro para allá Se va a arriba que te la vamos a llevar. Se va a arriba. Para que le saca onda. Mira como va a sacar onda. De abajo para arriba. Que le saca onda. Se va a arriba. Mira, mira, mira. Se esbalo, y esto. Que va a huyar. Ay, diga. ¿Tienes que te voy a llevar atrás ahí? ¿Me enredo? Ah, si te enredo. Se te enredo, ¿verdad? Se te enredo. Ya. Pícoro, tú no puedes con la ley, Pícoro. Deja que la desentrede, que se me hace un premio a él. A ver, agárrala tú, agárrala tú. Ay, agárrala tú. Ay, agárrala tú. Miren la ley ahí, aplicándose a la Pícoro. Pero aquí el nudo que me puso. Ah. El hilo de él. Ya ustedes saben. Esto se lo parte o hago un nudo. Lo pongo solo en el medio. Vamos a huyar allá. Ay, agárrala tú. Vamos, tú estás en serio. El menor con su chichigua. ¿Qué es lo que es el menor? ¿Por qué tú no la huele a esa? Deja lo que es. Deja lo que no huele. Que se la huele va tan bien. Ay. El menor. El chiquito. Qué grande. A todo el que se ponga le huele. La ley está desacatada hoy. Era los menores con la nuda negra. Todavía allá abajo. No, no, no. Va por el chico. Tú la gancha, ¿verdad? Le chivo la ley, pero está cayendo hoy. Vea lo que es. No te crees que es un mariguayo. Porque él no va a relajar. No te crees porque no me vea relajando cuando crees que yo no sé. Se vio feo. Le voy a pegar otra onda para que él vea. Pero, ¿qué? Bueno, la ley está pegándole onda a la gente. Ya tú sabes. Te relajo, güey. Ni la ley. No sé chichigua. Tan rápido. Te la voy a llevar. Oh, 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 oh. Que día hay. Te la quiero enredar, muchacho. No sé que lo que él le dice. Hombre, le voy a pegar aquí en la sombra. Que andaba en lo que él averigua el caso. La ley le voy a tener que la dejar con una sola mano a Piccolo. Que se la dejé con una mano a él. Y se la quemó. ¿Ah? Que más. Que más fea. Bueno, le va para arriba. Allá hay chichigua de Piccolo. Sí, es lo que yo quiero. Que él la vuele. Vuelala para que pueda. Vuelala para que pueda. Vuelala. Ahora está asustado. Ahora no la puede volar. Está asustado. Está nervioso ahora. Vuelala ya. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Sí, eso es la vuelta. Vuelala. Que te la voy a pegar de una vez. Te la voy a pegar como un coco. Como como un coco. Que está con un coco. Si huele la ley, ahí chichigua de Piccolo. Mira la cola. Se fue una cola. Se fue una cola. Se fue una cola. Allá va. Se fue una cola. Se fue una cola. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ahora mismo que se la voy a pegar de la olla. Para que aprenda a que se pueda lograr esto. Para que aprenda a que se pueda lograr esto. Como lo que se le respeta. No lo que tú va. Está corriendo. No me corre. Que tú sabes que es lo tuyo. Va. Dale la ha. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Mejos que no te olvides. Lajeo, lajeo, lajeo. blastedja, lajeo. Que de la cabeza, que yo la quiero. No de la cabeza. K 있지만 la quieres. Yo te la que le da y tú nunca me la estás riyando. Tú la ríes. No te la ríes. Estoy taniesto de cabeza y yo nunca me la estás riyando. te asustado hoy. Tú como que estar al miedo hoy. Exacto. Está asustado hoy. Ven, 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 ven. La vayas a Puerto Rico o a Colombia. Tú me dices si es para Venezuela que tú te la quieres llevar. ¿O te han dado? ¿La quieres mandar para Venezuela? ¿O para México? ¿Para México que tú la quieres mandar? Pues bien, claro. ¿Qué te va a poner la chicha y el menor? Prométela. ¿Ahora dice quién? Ya, déjame llevarla. La ley dice que se la va llevar ya. Que le va a acabar la pampa de la pícola. Vamos allá. Se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar. Ahora sí, se va a quemar, se va a quemar. Dale, dale, dale. No, 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 que se va a quemar. Ay, ay, ay. Yo, eso no es que no corría nada, mi gente. Fue falso ese, pícola. No, que se la jaló, se quema. Fue falso ese, pícola. Yo no quiero perderla, que no la llevamos. ¿Qué pasó, leí? ¿Qué pasó? Oh, pero tú no viste cómo me la agarró. Si la jaló ahí, me la quema. Él cree que tigre. Si la jaló ahí, me la quema durísimo. Tú lo corres, pícola. Tú lo corres, pícola. Mira, chico, así ahí, mi gente. La ley no la jaleó. Él sabe que si jaló, me la va a quemar. Así mismo. Si jaló, me la quema. Vamos a mirar la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Ya ustedes saben. Con lo verde. Mira la diferencia, mira. Que cualquier cosa me la quema en alta. No digas que digas. En alta, mira. Que más fea. Y la perdemos. Porque está la gente entre nosotros. Mira la chiva hacia ahí, mi gente. Las reales plantas. En altistaje, claro que. En altistaje. Vamos allá. Mi gente. Suscríbanse. Ativen las campañas de notificaciones. Comenten los videos. Hasta la próxima. Ustedes están claros ya, ¿verdad?